Me muero de las ganas Yo te digo por favor espera y no vayas tan a la carrera Tu actitud me desespera y me hace chiqui, 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 chiqui el corazón Me muero de las ganas Yo te digo por favor espera y no vayas tan a la carrera Yo te digo por favor espera y no vayas tan a la carrera Tu actitud me desespera y me hace chiqui, 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 chiqui el corazón Me muero de las ganas por estar contigo Me muero de las ganas de hacerte feliz Me muero de las ganas cariñito mío Me muero de las ganas que digas que sí Yo te digo por favor espera y no vayas tan a la carrera Yo te digo por favor espera y no vayas tan a la carrera Tu actitud me desespera y me hace chiqui, 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 chiqui el corazón Me muero de las ganas Me muero de las ganas Yo te digo por favor espera y no vayas tan a la carrera Yo te digo por favor espera y no vayas tan a la carrera Tu actitud me desespera y me hace chiqui, 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 chiqui el corazón Me muero de las ganas 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 ¡Habria Tala Jorge! ¡Rigo! Titsat 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 Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudades con vida Yo me imagino un marinero Teniendo siempre mi red espacial La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aterriza en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aterriza en la espuma del mar Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudades con vida Yo me imagino un marinero Teniendo siempre mi red espacial La sirena viene hacia mi Lo que aterriza en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aterriza en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aterriza en la espuma del mar ¡Vacilón! ¡Toque y vacile! ¡Vacila! ¡Eh, eh, 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 Aquí te no vine yo cantando, aquí te no vine yo rappeando Tra con ganas a tu cintura, Robina Lupeco soy el que te ponete a besar Dupecciones lo que quieres, bailar es lo que quieras Llego la voz de bando, te no vine yo cantando Aquí te no vine yo rappeando Aquí te no vine yo cantando Todo el mundo aquí bailando, que yo vine aquí rappeando Que yo vine aquí cantando, pa' que siga vacilando Sigue, sigue bailando, que sigue bailando Que con la boca de aquí toda mi gente está gozando, para arriba, para abajo no se puede detener. ¿Y por qué a ti te gusta esto que te pones a mover? Y por qué traigo mucho sin, por qué traigo mucho son, aquí te traigo otra esto que se llama el vacilón. Aquí de nuevo vine yo cantando, aquí de nuevo vine yo rappeando. Aquí de nuevo vine yo cantando, aquí de nuevo vine yo rappeando. Ahora digo yo, ah mujeres, ahora digo yo, eh, hombres, mujeres, hombres. Si te veo bueno todo el mundo sigue mi desorden, sigue. Y todo el mundo va cantando, oh eh, oh eh. Y todo el mundo vacilando, oh eh, oh eh. Ay, dicen de que el que ríe de último ríe mejor. Y aquí voy yo, vacilando, pa' que respete. Bailando, bailando, bailando la cintura, la cadera, vacilando. Un, dos, moviendo la cintura, un, dos, con muchas orosuras. Un, dos, moviendo la cintura, un, dos, con muchas orosuras. Bailando, bailando, bailando. El mundo vacilando, oh, eh, oh, eh Vamos a todo el mundo, come on, baby Vacilón, swing, traigo yo, yeah, yeah Si aquí te traigo los que se yo que te pone a mover Es que no quiero ver dos, mira a nadie en mi territorio Yo besándote quiero ver, ja Vacilando toda la noche con mi canción Que tiene su, que tiene su Mucha sabrosura y mucha calentura Siento ahora por mi cuerpo, tócame, oh Ellos no son muertos, por eso siento la música Y a ti te canto esta canción que es de mi propia inspiración Para que se pase, para que tú se Para que sigas y no pares de menear Así que escorta la cintura, ja, ja, oh Mueve la cadera, mueve la cadera Suelta la cintura, ja, ja, oh Mueve la cadera, mueve la cadera Suelta la cintura, ja, ja, oh Mueve la cadera, mueve la cadera Suelta la cintura, ja, ja, oh Mueve la cadera, mueve la cadera Y todo el mundo va cantando, oh, eh, oh, eh Y todo el mundo vacilando, oh, eh, oh, eh Y todo el mundo va cantando, oh, eh, oh, eh Y todo el mundo vacilando, oh, eh, oh, eh, oh, eh Todo el mundo cantando aquí Con la mano arriba arriba Todo el mundo saltando pum Con la mano arriba arriba Con la mano arriba arriba Con la mano arriba arriba Checo Robin rapiando, si, eh, pa' que respeten La única banda que toca, hasta las 15 de la mañana Y esta, hasta las 15 En tanga, me gusta a mi verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, que linda te ves en tanga Póntelo otra vez en tanga, me gusta a mi verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, que linda te ves en tanga Póntelo otra vez al mambo Al mambo Indio, suéltala, que la fecha puya Esta tanga me pone, esta tanga me pone, esta vaina me pone, el higuito me pone, esta vaina me pone, esta cosa me pone, estricta y me pone, caliente Y cuando estoy caliente, me bebo un mazo de agua ¿Qué hago? Agüe ra ¿Qué ra? Agüe mono ¿Qué mono? Mono poli ¿Qué mono? Policía ¿Qué sía? Se acabó ¿Qué bon? Boca chica ¿Qué chica? La de la tanguita roja Suéltame gorila Que te suelte gorila Suéltame gorila Que te suelte gorila Suéltame gorila Que te suelte gorila Que no Por favor Que no Gorila ¿Y quién te mandó? Dos bárbaros Dos bárbaros Dos bárbaros Dos bárbaros Es todo un pereque Es un bárbaro Y cuando me escuche directamente Ay, que de la manzón Viene la gente de la montaña Bajando con montón Viene la gente de la montaña Bajando con montón A bailar el merengalso ¡Qué tremendo vacilo! A bailar el merengalso ¡Qué tremendo vacilo! Lato no es un pereque Es un bárbaro Y cuando me escuche directamente Ay, que de la manzón Lato no es un pereque Es un bárbaro Es un bárbaro Y es que tú lo estás dudando Y es que tú lo estás dudando Chequeado, Moreno, bailando Chequeado, Moreno, bailando Llegué al moreno bailando Y el moreno suda y suda Todas las mujeres que se suban la blusa Y se preparen ya a mover el ombliguito Tú sabes que en ella Me gusta cuando tú te pones una blusita Se ve muy coquetona tu linda barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta es verte el ombliguito Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Así, 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 así Con el ombliguito afuera Así tú te ves más buena Con el ombliguito afuera Así tú te ves más buena Mueve mami el ombliguito Ay mira que bonito Mueve mami el ombliguito Se pone un aretito Mueve mami el ombliguito Que chulo, que bonito Mueve mami el ombliguito Así, 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 así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita El teacher Música 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 Tú eres el cuerpo Por donde corren mis venas Y eres la base Que sostiene mi cabeza Yo soy el campo Que hayaste abandonado Y con cariño En su extensión lo has ganado Tú dibujaste Maravillosos ocasos Y amaneceres De colores al pastel Yo te proveo El fruto que has cultivado Me das a cambio Tu compañía en el ED Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lingo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Él y Fernando Vélez Y Frank Pesa Y sentimiento Los de siempre Germán Carreño Y Víctor Pascuales Para el gerente Armando Hernández López Tú eres la fuente Que enfríe el calor De mi cuerpo Mis manantiales Solo corren por tus patios Tú eres la tierra Donde sembré mis olivos Para que crezca Alrededor de mi mesa Tú eres la parte Que Dios sustrajo a mi cuerpo Para formarte Lo más hermoso de mí Tú eres ahora Mi más bello complemento Trajiste todo Para que yo sea feliz Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lindo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Para el doctor Juan Carlos No la tronco No la tronco Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vena, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llora su pena, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón Traigo la contra, la contra, la pura contra Para la mala amiga, tabaco y reto Tabaco, tabaco, tabaco Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio en eso, indiferente Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Pero tabaco Tus besos son lo que me dan alegría Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son, tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, toda mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Son caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios La Bogotá La Bogotá Mi vida Mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Este mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Es como poder Ser dueño del fiel Y así detenerlo Con el pensamiento Es como tallar Una obra de arte Que no puedes mirar Sin enamorarte Es como abrazar Las nubes más bellas Cubrir nuestros cuerpos Con bandos y estrellas Es como beber Las luces del día Amando la sed De mis fantasías Amarte a ti Es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así De verdad El corazón a entregar Tan lleno de paz Es como escribir La última historia Gritando pasión En vez de victoria Es como curar Cañas queridas Es como empezar Una nueva vida Amarte a ti Es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así De verdad El corazón es legal Tan lleno de paz Amarte a ti Es soñar despierto Es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así Es soñar despierto El corazón es legal Tan lleno de paz Sin fronteras Sin fronteras Es soñar despierto Sin fronteras 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 Amarte a ti, tenerte a ti, desearte y ser dueños del tiempo Amarte a ti, tenerte a ti, desearte, abrazar hasta el cielo Amarte a ti, tenerte a ti, desearte, robarte el alma Amarte a ti, tenerte a ti, desearte y dormir en tu pecho Sin fronteras Amarte a ti, tenerte a ti, desearte, abrazar hasta el cielo Amarte a ti, tenerte a ti, desearte, abrazar hasta el cielo Amarte a ti, tenerte a ti, choosing amor Amarte a ti, tenerte a ti, desearte, abrazar hasta el cielo Amarte a ti, tenerte a ti, desearte, abrazar hasta el cielo ¡Gracias! ¡Gracias! Niño, dale Y llegó la clave ¡E이! ¡Ey! Escua Nos radios Que yo voy a cantar y usted va a bailar Con los zapatos de changote, changote, changota Changote y todo guantalao, ay, babalú, ay Padre mío, San Lázaro, ay, padre mío, ay Padre mío, San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro, ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Carlitos, ataca, ataca Y aquí llegué yo, con muy raro Y vuelve, hermano Eje Changote, changota, changote y todo guantalao, ay, babalú, ay Padre mío, San Lázaro, ay, padre mío, ay Padre mío, San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro, ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro, que yo quiero un ser y un ser y un ser y go Con los zapatos de changote ¿Quieres que no se me me falda, ni que baile con nadie? ¡Sí, mamola! ¿Quieres que permanezca sola, que no vaya ni al cine? ¡Sí, mamola! ¿Quieres que no tome ni un trago, que deje mis amigas? ¡Sí, mamola! ¿Quieres que llegue muy temprano y que esté encadenado? ¡Sí, mamola! Mamola, sí, 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 mamola, sí, sí Mamola, sí, sí, mamola, sí, sí ¿Quieres que sea tu conejita, tenerme encerradita? ¡Sí, mamola! ¿Quieres que olviden mis amigos y no muestren las tangas? ¡Sí, mamola! ¿Quieres que yo no mire a nadie, que solo esté contigo? ¡Sí, mamola! ¿Quieres que esté siempre amarrado, como un niño a tu lado? ¡Sí, mamola! Mamola, sí, 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 mamola, sí, sí A la fuerza no, mamita Tu, pa, tu, pa, malo Mamola, sí, 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 mamola, sí, sí Tupamaro Quieres que no se ve mi falda, ni que yo baile con nadie Y que no vaya en un cine, ve, quieres que yo no tenga amigos, va Quieres que no tome ni un trago, que deje mis amigas, que llegue muy temprano Quieres que yo no mire a nadie, que esté siempre a tu lado Y que esté como un perrito, como un ño Mámbola sí, 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 mámbola sí, 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 mámbola sí, sí Y esta noche, a bailar Qué triste es, vivir tan solo, señor Ven a ser lejos, no sé saber por qué Está grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, ya no es como ayer Juntos desafiando el mundo, no había temor Y hoy busco y no encuentro, la forma de verte No tengo la fuerza, no olvido ese amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos, no puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y curva mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha, curador Ay, manuelita, mi Dios Linda ¿Qué estás amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas, Señor? Como una mentira Acaba este amor Lo que te hayan dicho No es cierto Lo burro ante Dios Siempre he sido necio Y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Esto de amor quizás una caricia pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor No es posible la vida sin ti te necesito A veces yo te veo llorar Y sé cuando hay dolor no se puede ocultar Me debes una oportunidad Si todo lo pasado no vuelve a pasar ¿Por qué seguir sufriendo y no volver a empezar? No dejemos que muera el amor No dejemos que muera el amor No es posible la vida sin ti te necesito Quizás una caricia pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor 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 No es posible la vida sin ti Que no muera No dejemos que muera el amor No dejemos que muera el amor No dejemos que muera el amor No 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 es posible la vida sin ti Sin fronteras No es posible la vida sin ti ¿Quién fue el buque de más potencia Para rocarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi de probé primera Niña hechicera me enamoré De aquellos ojos negros y bellos Que yo por ellos me moriré Hay quien pudiera besar tus labios Si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabada La imagen bella de esta mujer Música No es que no te quieran Si ya no te sigo besando No es que no te quieran Si ya no te sigo besando La cruz no pesa lo que calan Son los filos cariño santo Cariño santo Yo no te sigo besando Yo no te dejo Aunque me griten Aunque me griten Que ya me estás Que ya me estás Que ya me estás acabando Música Las balas perdidas Pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas Pegaron Siempre en mi pecho Pero Tus besos me inyectaron Nueva vida Va a la perdida Va a la perdida Llenaste el rifle Que te ha tronado Que te ha tronado Para acabar Para acabar Para acabar Con mi vida Música Trigueña y Tremosa Linda Vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Tú mi chiquitica Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitica Piñe no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Rigueña y Tremosa Cuando tomo vino Siento muchas ganas De contigo platicar Tú mi chiquitica Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo Y en ti me pongo A pensar Música Que eterna Con mis noches Que lentes Es mi agonía Que triste es vida mía Vivir pensando en ti Música Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y que en mi pensamiento Ahonda mi sufrir Como ave mensajera Volaste de mi huerto Así mi hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado Volaste para siempre Y tú no me has dejado Recuerdos de tu amor Música A la Rosadera En Bucaramanga Música 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 Amarte a ti Es lo mejor que me ha pasado Porque estamos enamorados Porque me quieres y yo a ti Música Yo soy feliz Con solo tenerte en mis brazos Porque teniéndote a mi lado Puedo cantar y sonreír Pero me duele Porque yo temo que te llegue a perder Y te lo digo Porque yo todo te lo he confiado a ti Te quiero tanto Que nunca he pensado en cambiarte mujer Estoy conforme Y tú eres la única que me gusta a mi Porque me quieres Por amor Y siempre buscas Lo mejor para mi Porque comprendes Corazón Que soy un hombre Que vive solo por ti Música Te quiero Te amo Te adoro Mi vida Siempre he respetado Tu imagen Divina Te llevo en mi mente De noche Y de día Eres mi presente Y yo tu Alegría Alegría Y vuelve el de siempre Pedro Muriel 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 Dr. Ulises Malcázar Navarro Y su estrategia social Música Gracias mi amor Por permitirme conocerte Mi corazón estaba inerte Y tu me hiciste revivir Nunca habrá fin Nos amaremos para siempre Si somos seres diferentes Pero sabemos convivir Y te agradezco Por darme la oportunidad Solo a mi De amarte tanto Y quererte siempre Coloca pasión Eres lucero Que alumbra mi camino Mi realidad Por eso pienso Que sermos la pareja Más feliz Porque te quiero Por amor Y siempre buscas Lo mejor para mi Porque comprendes Corazón Que soy un hombre Que vive solo por ti Te quiero Te amo Te adoro Mi vida Siempre he respetado Tu imagen Mi vida Te llevo en mi mente De noche y de día Eres mi presente amor Y yo Tu alegría Pancha Carlos Andrés Y Ramiro Afer Los amores De Ramiro Enamogada Como mi amor es grande Día tras día Voy a luchar Para que nuestro idilio Dure hasta la eternidad Porque tú estás grabada Dentro de mi corazón Aunque me encuentre lejos Siempre te pienso mi amor Tú eres el lado hermosa Que me da el sueño feliz De tenerte a mi lado Y tu vida compartir Tú me tienes deslumbrado Entre tus redes estoy Eres mi sexto sentido Mi aliciente y mi razón Mi amor Como yo te voy a amar Nadie te ha querido Como yo te voy a amar Nunca nadie te amará Como yo te voy a amar Eres mi sexto sentido Como yo te voy a amar Linda diosa celestial Yo me muero sin tu amor Ay mi amor es grande Ay como te quiero Ay mi amor es grande Ay como te quiero Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Derroche de dulzura Preciosa miel Tú eres para mí Te amo demasiado Que celoso me sentí Hasta de la propia sombra Que camina junto a ti Tú eres el lado hermosa Que me da el sueño feliz De tenerte a mi lado Y tu vida compartir Tú me tienes deslumbrado Entre tus redes Entre tus redes estoy Eres mi sexto sentido Mi aliciente y mi razón Ay mi amor Como yo te voy a amar Nadie te ha querido Como yo te voy a amar Nunca nadie te amará Como yo te voy a amar Eres mi sexto sentido Yo te voy a amar De adiós a celestial Yo me muero sin tu amor Ay mi amor es grande Ay como te quiero Ay mi amor es grande Ay como te quiero Así Ay mi amor es grande Ay como te quiero Ay mi amor es grande Como no Ay como te quiero Ajá Ay mi amor es grande Ay mi amor es grande Ay mi amor es grande Ay como te quiero Hermosura Baita mi cumbia Tropicopo Ay mi amor es grande Ay mi amor es grande Ay como te quiero Ay mi amor es grande Ay como te quiero Diciembre Esta es tu música Y me a mi amor es grande Y me a mi amor es grande Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios roncos que no olvidaré Oye esa canción que lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Yo no sé si es cariño el que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte a una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos Que al mirarme me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios Que al besar mis labios se olvida el dolor Tus ojos para mi son rosas de ilusión Que alumbran la pasión que traigo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mi son el reflejo fiel Y un alma que al querer con loco frenesí Tus ojos para mi serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanzas y esplendor Porque tus ojos son mi amor Porque tus ojos son mi amor ¡Suscríbete al canal!